Bienvenido Iron Man nuevamente a la isla de Fortnite y es que tenemos información nueva acerca de la llegada de Iron Man y es que misteriosamente se acaban de actualizar las balizas, pero antes otra persona que también va a llegar a la isla de Fortnite es evidentemente Jack Sparrow y junto con Jack Sparrow va a llegar el Perla Negra y vamos a continuar con una teoría que teníamos de que posiblemente venga el Kraken gigante y es que tenemos que hablar acerca de esta nueva posición que se actualizó en Fortnite y como podemos ver ahora mismo en este pues básicamente como puerto por así decirlo podemos observar los primeros barcos de la colaboración de Piratas del Caribe para ser exactos podemos observar un total de 4 barcos que misteriosamente se encuentran como que hundidos ¿no? hermano honestamente no entiendo por qué pero porque hay un montón de niebla casi ni se puede ver aquí y es que esto posiblemente es una señal acerca de que algo horrible se va a ocultar en esta posición y es que gracias a los hackers de Fortnite podemos estar 100% seguros de la nueva skin de Jack Sparrow junto con su segundo estilo que es básicamente Jack Sparrow pero versión esqueleto y es que los hackers también liberaron esta pantalla de carga donde podemos observar varios personajes que van a venir a la isla de Fortnite para empezar evidentemente el primero que podemos observar aquí es Jack Sparrow también de este lado podemos observar a otro personaje que es Davy Jones que es básicamente este tipo con tentáculos en la barba la verdad es que este tipo debe oler muy feo también aquí a Elizabeth Swam y al Capitán Barbosa que este se encuentra justamente hasta arriba del barco y hermano ya te diste cuenta que Bananín está en el equipo de los piratas Bananín ¿qué demonios estás haciendo ahí hermano? ¿y por qué está muerto? y pues a lo último que nosotros le tenemos que prestar atención es precisamente a este barco gigantesco que se puede observar aquí de fondo y es que este barco gigante se trata del Perla Negra el cual ya podemos observar las primeras imágenes acerca del Perla Negra y como lo vamos a poder ver en Fortnite y como puedes observar es una réplica exacta al Perla Negra original de la película y algo muy impresionante que vamos a tener en esta actualización es que van a regresar estos cañones que son los mismos cañones que nosotros tuvimos en el capítulo número 1 y en la parte de adentro del bote es exactamente igual al de la película hermanos o sea literal está ahí su habitación, la oficina, un cráneo de vela lo cual es igual que la película y exactamente en esa misma posición en la que vamos a tener el Perla Negra pues vamos a poder ver cómo se van a agregar también otras estructuras tipo casas y básicamente como una estación de piratas esta nueva posición de los piratas del Caribe va a estar exactamente en el medio del mapa o sea básicamente en donde ahora mismo están los barcos destruidos esa posición se va a hacer un poquito más grande es decir que vamos a tener un poquito más de agua en el centro esto evidentemente para que tengamos espacio para poner todos los barcos pero hay algo que la comunidad de Fortnite está realmente preocupada y tiene que ver con esta colaboración y es que si nosotros nos ponemos a pensar un poco acerca de todos estos barcos que están destruidos pues amigos vamos a tener muchas preguntas y es que si nosotros analizamos más cuidadosamente esta posición pues podemos observar que bueno lo típico de que hay un montón de niebla pero lo más curioso es observar estos barcos o sea y es que estos barcos parecen ser destruidos sin embargo no sabemos realmente por qué están ubicados de esa forma de hecho hasta parecen como si estuviesen enterrados este de aquí es el más evidente este pues o sea vean este está completamente roto de aquí hay alguien aquí vean este incluso está hasta más roto de esta parte de aquí y es que hermanos tenemos que hablar acerca de algo que la comunidad de Fortnite ha estado pensando desde las primeras noticias que tuvimos acerca de esta colaboración y es que como ya nos dimos cuenta el Perla Negra va a llegar a la isla de Fortnite y uno de los enemigos más grandes que tenía el Perla Negra es evidentemente el Kraken gigantesco pero gracias a este video que se filtró acerca de esta nueva posición del Perla Negra si nosotros prestamos atención en esta parte en la que ellos están mostrando el muelle vamos a poder ver una vez más una bandera de un Kraken gigante y es que como muchos saben chicos este monstruo gigante ha sido un evento que la comunidad de Fortnite ha estado pidiendo durante prácticamente años y ahora el hecho que tengamos la colaboración con Piratas del Caribe es la excusa perfecta para que Fortnite por fin de una vez por todas agregue un mini evento con el Kraken gigantesco Iron Man ya está ahora mismo en la isla de Fortnite y está ideando un plan secreto para salvarnos del errante y es que tenemos nuevas pruebas de que Iron Man ya se encuentra en la isla de Fortnite que tienes y necesitas conocer y es que originalmente hace exactamente 3 semanas pudimos observar esta baliza fue solamente una baliza que vimos por primera vez hace exactamente 3 semanas sin embargo el tiempo pasó muy rápido y exactamente 2 semanas después pudimos observar que misteriosamente otras 2 balizas se habían agregado y exactamente el día de hoy Iron Man al parecer acaba de agregar unas nuevas balizas en secreto ok vean esto aquí está el primero ahora aquí en glaciar grandioso en esta otra posición podemos encontrar otro nuevo mmm que raro y está super cerca de donde está Hope eh y que casualidad un Lamborghini rojo justamente cerca de la posición en la que estuvo Iron Man hermano esto definitivamente significa una cosa y es que oh lo que estás haciendo hermano ah Hope ayúdame ok quizás si subo aquí le voy a hacer la envolvente y no me está viendo no me está viendo vean 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 ahí lo puedo ver en chiquito está diciendo eh what donde está este tipo pero bueno lo que les estaba diciendo chicos vean allá hay un automóvil rojo y justamente ahí está la baliza de Iron Man eso definitivamente significa que Iron Man no debe estar muy lejos ok aquí está este tipo oh hermano eso definitivamente estuvo demasiado cerca casi muero ok estoy aquí en el inframundo y me acabo de encontrar otro auto rojo saben que significa eso verdad si amigos eso significa que Deadpool está cerca no 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 es cierto no es cierto quiero decir Iron Man definitivamente debe estar aquí y eso significa chicos que Iron Man definitivamente tuvo que haber dejado otra baliza en esta parte de aquí y bingo chicos que tenemos aquí tenemos otra baliza de Iron Man amigos definitivamente algo muy grande está planeando Iron Man y lo vas a conocer ahora mismo pero antes les voy a dar una respuesta que mucha gente me estuvo preguntando en mi video anterior y es que muchos de ustedes se preguntan si Iron Man actualmente ya está en la isla de Fortnite y hermanos es evidentemente que sí ya está aquí en la isla de Fortnite ¿quién piensas que es el encargado de poner estas balizas? ¿bananín o qué? y es que estas balizas como ya te lo expliqué en un video anterior son muy importantes porque le permiten a Iron Man teletransportar algunas ubicaciones que él necesita para poder salvar la isla de Fortnite todo apuntaría a que ahora mismo Iron Man está preparando absolutamente todo lo que necesita para que en la temporada número 4 podamos tener algunas nuevas ubicaciones de los Avengers con estas ubicaciones evidentemente van a llegar también sus amigos todos los Avengers amigos de Iron Man van a llegar también posiblemente regrese Spider-Man ya que en los cómics de Fortnite y Marvel se pudo observar a Spider-Man trabajando junto con Iron Man en el cómic de Fortnite así que sí es muy probable que este también regrese y evidentemente junto con todos los Avengers van a llegar también armas míticas y exclusivas que vamos a poder probar únicamente en la próxima temporada número 4 de Fortnite y es que honestamente chicos en mi opinión mi temporada favorita fue la temporada número 4 del capítulo número 2 evidentemente porque pues fue el mejor pase de batalla porque ese pase de batalla fue una auténtica locura bro me regalaban un montón de skins de los Avengers solamente con comprar el pase de batalla así que definitivamente el siguiente pase de batalla va a ser una locura y absolutamente todos necesitan comprarlo de hecho todos ya sabemos la respuesta acerca de lo que se encuentra en el bunker secreto en el glaciar que ahí básicamente se encuentra Wolverine pues posiblemente el responsable de crear ese bunker secreto también sea Iron Man sin embargo tenemos noticias exclusivas acerca de un nuevo bunker que acaba de aparecer en la isla de Fortnite y esto no es clickbait escucha con atención y es que como saben ahora mismo tenemos el nuevo modo de juego Fortnite Reload o en español recarga y como lo podemos observar ahora mismo es el modo de juego más popular que tenemos hasta ahora y es que en el modo cero construcción solamente hay 86 mil personas en el Battle Royale normal con construcción 121 mil y básicamente en el modo de juego recarga hay 262 mil personas o sea prácticamente el doble de las personas que están jugando el modo con construcción y sin construcción juntos y es que el modo recarga prácticamente es una versión beta de lo que va a ser en el futuro el modo OG de Fortnite en este modo de juego tenemos la misma mecánica que nosotros teníamos en el Fortnite OG tenemos el mismo movimiento y también tenemos hasta las mismas gráficas o sea prácticamente tenemos todo igual sin embargo lo que no está igual es el mapa y hermano alguien me puede explicar por qué pisos picados se llama rascacielos recostados pero bueno eso creo que no importa mucho porque como se los expliqué esta es simplemente una versión beta de lo que en el futuro va a ser Battle Royale el mapa es muy pequeño por ahora pero seguramente conforme vaya avanzando el tiempo el mapa regresar y es que muchas personas de la comunidad de Fortnite han notado algo muy extraño en este modo de juego y es que cuando nosotros caemos en esta parte de aquí justamente en pisos picados si nosotros venimos a esta zona presta atención hermano porque esto no lo vas a ver en ningún otro canal de YouTube solamente aquí en tu canal de información de Fortnite de confianza te vas a enterar de absolutamente todos los secretos que tiene Fortnite para ti y es que espérame un poco que agarro unas cuantas armas porque aquí la verdad es que si te revienta muy fácil bueno en el caso nosotros venimos a esta zona de aquí y justamente chicos nosotros tenemos que bajar aquí cuidadosamente y aquí hermanos podemos observar un bunker secreto es un nuevo bunker secreto pero esta vez en el modo de recarga ok hermanos les voy a ser completamente honesto creo que Fortnite está enfermo con los bunkers ni bien nos da la respuesta de un bunker y ahora ya tenemos otro bunker hermano Epic Games no tengo suficientes teorías para todos los bunkers quieres parar un poco pero les voy a ser honestos chicos creo que este bunker realmente es irrelevante no sé si en el futuro el modo reload o el modo OG vaya a tener su propia historia pero por el momento esta ubicación es algo bastante interesante que definitivamente necesitaba saber y simplemente nos queda observar muy a detalle el Fortnite recarga porque posiblemente se vengan algunas noticias acerca de este modo de juego o también hasta posiblemente este modo de juego OG esté conectado directamente con el modo de juego normal o sea con el Fortnite normal que nosotros tenemos